Vengo a decir Vengo a decirte que me voy Y ya nunca más me volverás a ver Si te casas algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disordió Sal y agua Nuestro infidio se volvió Sal y agua Nuestro infidio se volvió Y nos han quitado la verdad Ya no me hagan Vengo a decirte que me voy Y ya nunca más me volverás a ver Si te casas algún día Mándame una invitación Ya que nuestro amor tan grande Sal y agua se volvió Las promesas que me hiciste El viento se la llevó Y en la bruma como espuma Nuestro amor se disordió Sal y agua Nuestro infidio se volvió Sal y agua Nuestro infidio se volvió Sal y agua Gracias por ver el video.